Cada día igual es padrando Caín y bonita o bonita Los y crees lín y vialbo Máres a guanillas flanidas De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y espera no guaseo Brepen y brepen y tú eres sin baseo Casi de dos para fin Cada día igual es bunco De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo Brepen y brepen y tú eres sin baseo Casi de dos para fin Cadí, viví, bajé el bunco Bosa, minardo, coteva Farno, llivanas, flodunco Fui, sanibido, flibea De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y espera no guaseo Brepen y brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y tú eres sin baseo De no fin a tomo brepen y espera no guaseo Brepen y brepen y tú eres sin baseo Casi de dos para fin